El Día de la Patria El Día de la Patria Los encerraron en la prisión Ordenando al carcelero Que los vigilara con mucho cuidado Habiendo recibido esta orden El carcelero Les encerró en una sala Interior Y les sujetó Los pies En el cepo Cerca de la medianoche Pablo y Silas oraban Y cantaban las alabanzas del Dios Mediante los otros prisioneros Los escuchaban De repente la tierra comenzó a temblar Tan violentamente Que se conmovieron los cimientos de la cárcel Y en un instante Todas las puertas se abrieron Y las cadenas de los prisioneros se soltaron Y así continúa Este milagro tan interesante Pero hay algunos detalles Primero Como los magistrados Dice Y las personas que no pueden Escuchar la palabra de Dios Porque siempre Llega a lo más profundo Y nos llama a la conversión Porque nos pide cambio Por otra parte Además de mandarlo a sotar Fíjense Viene la segunda partecita Le procuran Encerrar Esto quiere decir Que hay que encerrar a la palabra Pero después es la fuerza El terremoto Eso significa la presencia de Dios Que los vuelve a liberar Y esto lleva a consecuencias Como termina Esta narración A la conversión De las personas Aquí incluso Del guardia Del carcelero Toda la familia ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se hace todo un proceso De evangelio Con la palabra De Dios Que la bendición del Señor Descienda Sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video